Yo quisiera saber una cosa ¿Por qué será que las cosas prohibidas son tan deliciosas? Como el ser amante, por ejemplo el ser amante es un tabú es un tabú el ser amante Pero bueno la gente cuando se casa debería seguir siendo amante con mucho cariño para todos los enamorados que nadie sepa será el secreto será el secreto de amor el que más emocional para mí los deseos reprimidos con la falta de caricias y que sientes que la vida sigue en ti cuando vives el interior el que tiene los amantes porque tienes el derecho a ser feliz y si en casa nada brinda para ti es preciso buscar otro amor otro beso otro beso otro beso otro cuerpo que te haga feliz y si en la falta de caricias nadie sabrá que cuando escapas tú desportas para mí los deseos buscar otro beso otra vida otro beso otro beso otro cuerpo que te haga feliz ay que te haga feliz ay que te haga feliz como te gusta como te gusta ay que te haga ay que te haga cosita bonita por aquí por aquí oyes que me gusta por el ombligo por el ombligo ay que te haga que te haga feliz que te haga feliz y si en la falta de caricias